Música Hoy me encuentro muy lejos, muy lejos De la tierra que debía nacer Música De mis padres y de mis hermanos Y del barrio que debió crecer La nostalgia me destroce el alma Y quisiera volverlos a ver Música El recuerdo se me hace tristeza Música La tristeza me hace llorar Música Entre ellas no parece que miro A mi pueblo y a mi mundo se ahogan Y también a mi madre bendita Que sin duda fue mía de reina Música Yo al cielo con todo mi tren Regresar a mi pueblo querido Y mi Dios me lo haré conceder Pa' irme allá por los ríos Música 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 Compañía, carajo de gente me quiera dar Se le acabaron las puertas y por poquito me matan Usted que adora que su vez completa mi serenaltad Se le acabaron las puertas y por poquito me matan Pero si su algo es la más tradicional Y ni de mi lo que es el que le acorda Aunque sea por otra pincón Yo me quiero en sus ojos mirar Mi buena suerte estaba comunicando por igual a ustedes Porque al conocerte todo cambió para mí Y la fuerza en vida, la feña de mi vida No es mi vida, la feña de mi vida No es mi vida, la feña de mi vida Era sufrir y sufrir Como con eso, prendido al pecho Me mando tiempo, tengo la flor Oh No es mi vida, no es mi vida No es mi vida No es mi vida No es mi vida En la boca son los amas, cuando me aboné en la calle se debe la publicidad, me pidieron la morgina en dos de las pizonas En la boca son los amas, cuando me aboné en la calle Escribándome las cosas Mi amor huele con besos, se trae la novedad Yo sé que también le gusta, con gusto no la comparto Pero si la quieres todas, con su sombra Yo sé que también le gusta, con su sombra Yo sé que también le gusta, con su sombra Y un rapista bailaba, y el dedo en el castillo Se tomaron en sus piratas, que era un hombre decidido Yo creo que no tenía romper amor Pero se veía tranquilo Yo creo que solo a mi amor A mi amor MA marca su papás K Siempre en el mar No te pongas resistente En la marcha, en la marcha, en mi mar Haz desde que por ti lo harás Para solerio jugar Haz desde que por ti lo harás Esa gente dispara Que no nos ocurriría Acuerdo lo de tu miedo Si te deshacuer sería En tu mente te está puesto Yo jamás bien quería Yo jamás bien quería Tengo tiempo que no te pongas No te voy a llorar Cuando te dわes Si alguna vez me tienes que MO souschar Mi esprima igual Mi esprima igual Tu mami se te quere Yes No te voy a llorar Cuando te Annie Y mi casa ya no deberá estará Deciré porque me duele que me viste Pero como otra mente, perdí el pasado Cuál te voy a dar, cuál te voy a dar Si nadie te asomó, lo mismo a libertad Yo pensé que yo había querido otros sabores Es un momento y se va como a ti Con tu aliento eres mi triste lejano tan cruel Y tu tiempo no vas a recibir de mí Con tu aliento eres mi triste Adelares del rincón, les cuido por favor Me llenes la botella Y en la zona hay perdido dolor No queremos que alguien diga Que la luna de ella A mí quisiera que no antes que no sufra Que me he hecho un gran sabor Tu aliento Seguro el sueño que se marchó Pensando que la tiró Yo pensé que yo había querido otro Yo pensé que yo había querido otro Y ahora que perdí Hoy me pesa el dolor En los ojos hay que rota Oye Martín, nos echamos una manita de boca Si para eso me andas buscando Vamos, vamos entrando Martín Estrada Contreras Un favor fue un presionado Lo respetaba la gente Porque tomaba la arena Era un pastor de ellos Sabía perder o más Pero una joven que nunca Que me llevó al corazón Pero una joven que nunca Le llevó al corazón La joven que nunca La joven que nunca La joven que nunca Se vuelve a aprobar El corazón de la joven Y camino que nunca Si quieres cuidar de mis cartas Quieres ver, pagar por ver Martín, compensa sereno Te apostaré, mi mujer Tenía dos manos seguras Sabía que tú ibas a perder Me... Se da, pere un rato azer Te supio, un marido de mi Me... 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 Y sufrir, cuando salió por callos Dos hombres de gresos, su esposa vida a su lado Todo el silencio quedó Mil adornos de huevo, son siempre la verdad Tendremos lo que más siente, pero que le entreguen vueltas Aunque tener trozo de calma, de sentimiento y de amor Se oye en un tostomazo Se oye en un tostomazo Se oye en un tostomazo Tendremos la vida